La organización de grandes talentos, los objetivos y de gran esfuerzo, Juan Flay, Shepard, Línea Verde. En la esquina contraria, los campeones de tercera de primera, el poder del norte. ¡Ey! ¡Cantanolos, Línea! ¡Mucho, López Lúneos! ¡Y Pico Santana! ¡Presente para esta lucha! ¡El me dijo en las bandalinas que es madre con el de 50 niños aquí en mesa! ¡Y él es el señor en sagratar, hijo de Andiante! ¡Ey! ¡Prega, López! ¡Prega, López! ¡Prega, López! ¡Prega, López! ¡Prega, López! ¡Prega, López! ¡Por dos razones! ¡No me pagues! ¡¿Qué puede, qué cultura puede tener alguien de aquí en mesa? No hay más Por dos cuestiones estamos aquí Gente como tú De calidad, de clase mundial ¡Poste que alcaldes! A estos tres Que ríos ¿Quiénes son mejores? Esa es la primera Y demostrarles A ustedes tres Y a este pinche gallinero Que nosotros somos el mar Escúchala Pinche nuestro ¡Pinche nuestro! ¡Ey! 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 ¡Calmario, calmario, güey! ¡Aquí! La única pinche Que de onda Mugresa Arrastrada Y embrida ¡Es tu chingada madre! ¡Ey! ¡Ahora está el público! ¡Lo vamos a respetar! ¡Porque ahora está que alucinado! ¡El territorio! ¡Del poder del agente! ¡Pinche enano piojoso! ¡Al pendejo! ¡Pinche enano piojoso! ¡Pinche enano piojoso! ¡Pinche enano piojoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Buena! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!